¿Se ratifica usted en este puesto, después de haber hecho un concurso que pues para algunos ha sido como un poco polémico? A ver, es que la polémica la siembra en el municipio de Guayipar las personas que no tienen conocimiento de la figura del curador urbano. Desgraciadamente muchas personas hablan de la figura del curador y no han tenido ni siquiera la inquietud para investigar y tener derecho a opinar. Nosotros hemos estado en el puesto de curador urbano y para llegar a esa posición tenemos que ir a través de un concurso de méritos. El concurso de méritos se mide con la experiencia de la persona en los proyectos de desarrollo urbano. Y además de ello se mide por conocimiento a nivel de las normas establecidas por el Estado. Quien adquiere la mayor nota puede ser declarado elegible como curador urbano de Guayipar. Yo he venido desempeñando esta posición desde el año 1996, el 12 de septiembre del 96. Y he llegado a la curador urbano mediante concursos establecidos por la administración municipal. Ha sido polémica la situación que se ha presentado en Guayipar porque muchos periodistas han recibido informaciones equívocas, equivocadas. Yo estuve interino porque a la administración municipal le correspondía en un momento determinado abrir el concurso, pero por circunstancias que muchos conocen no se pudo realizar el concurso de méritos. Yo simplemente tenía que esperar en la curadoría urbana para que se desarrollara el concurso de méritos. El alcalde, Freddy Solcarraga, que estuvo intencionado desde el principio, desde que llegó a la administración municipal, quiso desarrollar este concurso. Y como es precisamente hoy, que nos estamos posicionando como curador urbano y que de mil puntos alcancé una calificación de 830 puntos. Nos proyectamos cuatro. No todos los arquitectos que están aquí en Guayipar cumplen con las normas establecidas por el decreto 1469 del 2010. Son arquitectos que deben estar especializados en planeación urbana y regional y manejar proyectos de desarrollo urbano. La mayoría de los arquitectos que están aquí en Guayipar no tienen esa experiencia, son pocos. Entonces, cuando se abren los concursos, los arquitectos que se presentan son pocos. En este momento se presentaron cuatro. Fuimos elegibles, fuimos para seguir en el proceso. En el examen, tres personas, de los cuales salimos elegidos el compañero Augusto Orozco Sánchez y mi persona. No, no, perdón, disculpenme. Acaba de... los curadores dieron licencia para que se construyera en las orillas del río Hurtado, cuando es un lugar que todavía no está implementado el sistema de aguas negras ni nada por el estilo. ¿Cómo un curador da permiso, da una licencia, y no solamente en este caso, sino en otros casos de la ciudad, contradiciendo incluso hasta el POT? A ver, este es un caso polémico que se ha presentado en Guayipar. Pero hay que tener en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial, en el artículo 315 del Acuerdo 064, establece unas normas específicas para la zona. Desgraciadamente, pues, esto se ha enfocado de una manera atroz. Entonces, allí lo que hay que hacer es una sustracción del área. No sé qué está aconteciendo en este momento, porque la licencia fue paralizada por la Corporación Regional de Valledupar. Y, precisamente, esta mañana escuchaba unas noticias. No tengo conocimiento si ya se sustrajo el área, si se dio la licencia ambiental, que son, precisamente, uno de los puntos por medio de los cuales debe realizarse el proyecto. En el Plan de Ordenamiento Territorial, como dije anteriormente, tenemos el artículo 315, en el 064 del 99. Ese artículo le permite al curador urbano otorgar las licencias en las áreas donde particularmente está establecida por norma. Desgraciadamente, pues, allí, en el Plan de Ordenamiento Territorial, existe esa norma. Y los curadores urbanos no tenemos derecho a opinar, sino simplemente aplicar la norma establecida por el municipio. Y los curadores urbanos no tenemos derecho a opinar, sino simplemente aplicar la norma establecida por el municipio.